Buenas tardes, vamos a seguir con nuestra serie de minicápsulas sobre los creadores de un nuevo saber. Y ahora en el ámbito de la transdisciplina comentemos unas cuantas cosas de este rico personaje en ideas que es Passarao Nicolescu, nacido en 1942. Tengo una particular afinidad con su pensamiento porque, al igual que un servidor físico, francés, pero él de origen rumano. Al igual que Bernard de España, otro pensador, otro físico francés de altas energías del que hablaremos más tarde, es un especialista de la física de las partículas elementales y de las altas energías. Él creó un documento que es muy importante para el área de la transdisciplina, ya me voy a enfocar a esa área, porque el área de la física tuvo muchas contribuciones, pero en el ámbito de la transdisciplina crea un documento capital que se denomina la transdisciplinarité manifeste, el manifiesto de la transdisciplina, un documento que data de 1996. En ese texto dice Nicolescu, la transdisciplina teniendo por su propia naturaleza un carácter planetario requiere la existencia de un manifiesto. Un manifiesto, todos sabemos, es un texto que constituye un parteaguas, un antes y un después en esta área. Y él justifica esta formulación de manifiesto para delinear una dirección estratégica en el futuro. Nicolescu, como buen físico, no se contenta con lanzar ideas interesantes, sino que además busca hacer que esas ideas no solo tengan una coherencia, sino que tengan una dirección precisa. Según él, las dos verdaderas revoluciones del siglo XX fueron la revolución cuántica, la que nació en noviembre de 1900 con la publicación de Max Planck que resuelve el problema del cuerpo negro y la revolución informática en la que han jugado varios matemáticos y científicos. Tanto la grandeza como la decadencia del cientificismo, aclaro, no de la ciencia, sino del cientificismo, es decir, de esta idea que preconiza que la ciencia está por encima de todo, como en el caso del positivismo, derivan de su obsesión por las ideas de ley y orden. En ese sentido, dice Nicolescu, no hay duda que ley y orden son dos niveles fundamentales, pero la grandeza, tanto la grandeza como la decadencia del cientificismo radican justamente en eso. Por eso conceptualiza la transdisciplina como la conjunción de tres elementos, no solo dos, no solo uno, sino los tres y en igualdad de proporción de relevancia. Primero, los niveles de la realidad. Segundo, la lógica del tercero incluido, ya hablaremos algo cuando hablemos de Estefán Lupasco. Y tercero, la complejidad, propiamente dicha. A partir de la conjunción de estos tres elementos que son lo que constituyen la transdisciplina, recuerdan ustedes que ya habíamos comentado cómo Jean Piaget había creado ese concepto, pero Nicolescu definitivamente lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Dice una frase que vaya, que me hace pensar en más de un país. Una cosa es segura. Una gran brecha entre la mentalidad de los actores y las necesidades internas de desarrollo de un tipo de sociedad siempre acompaña a la caída de una civilización. Mientras más se aleja la vida del ciudadano de la calle, de los discursos llenos de saliva de los políticos que pretenden representarlos, esa sociedad está destinada inexorablemente a fracasar y finalmente decaer y desaparecer. Eso es interesante porque Nicolescu, un físico teórico, hablando de estos aspectos, nos recuerda, en un franco eco a Henri Bergson, cómo reconoce la relación biunívoca entre dos grupos de conocimientos. Por una parte, la transdisciplina, que hemos brevísimamente comentado, y por otro, la unidad abierta del mundo. Nicolescu es un vivo ejemplo del alcance social y político que puede, y a mí me parece, debe poseer la ciencia básica. Muchas gracias.